Todo comenzó hace un par de semanas, si alguien me hubiera contado lo que estoy viviendo ahora, probablemente no lo habría creído, o quizás lo hubiera descartado como una exageración, pero cuando lo experimentas en carne propia, las cosas cambian. Mis mascotas, que nunca fueron de hacer mucho ruido, han comenzado a comportarse de manera extraña, especialmente durante la madrugada. Siempre ha habido un ambiente de tranquilidad en mi casa, pero últimamente esa calma parece haberse desvanecido, y lo que ha tomado su lugar es algo mucho más inquietante. Mi perrita, una pequeña chihuahua de carácter dulce y generalmente tranquila, solía dormir en su colcha en la sala, sin molestar a nadie, no era de llorar ni de aullar, y nunca había mostrado señales de miedo. Pero hace una semana o dos, algo cambió. Cada noche exactamente a la misma hora comenzaba a aullar, un sonido que nunca le había escuchado antes, y sus lamentos llenaban la casa con una angustia que no podía ignorar. Al principio pensé que tal vez le dolía algo, pero todo cambió en la noche en que la vi. Esa noche me desperté sediento y decidí ir a la cocina por un vaso de agua. Era alrededor de las dos de la mañana. Todo estaba oscuro y en silencio, excepto por un suave sonido de mis pasos sobre el suelo de madera. Mientras llenaba mi vaso, sentía una presencia, algo que no estaba bien. Giré lentamente la cabeza hacia la sala, y ahí estaba mi chihuahua, sentada en su colcha, pero inmóvil, como si hubiera quedado paralizada. Lo que más me perturbó fue que sus ojos no parpadeaban, simplemente miraban fijamente un punto en la oscuridad, como si hubiera algo que yo no podía percibir. Me acerqué a ella, llamándola suavemente, pero no reaccionaba. Su respiración era superficial y apenas perceptible. Me agaché, le acaricé la cabeza y fue en ese momento cuando despertó. Me miró con unos ojos que reflejaban un miedo indescriptible y comenzó a temblar. Sin dudarlo, la tomé en brazos y la llevé a mi habitación. Desde esa noche, se ha negado a dormir sola. Si la dejo fuera de mi cuarto, llora con desesperación hasta que la dejo entrar. Algo la aterroriza en la oscuridad de la sala, pero yo no sé qué es. Por si fuera poco, mi periquito, que siempre ha sido un animal pacífico y rutinario, ha comenzado a comportarse de manera extraña también. Normalmente a las 7 de la noche ya está dormido, cubierto en su jaula, sin emitir ni un solo sonido hasta la mañana siguiente. Pero últimamente, a la misma hora alrededor de la una de la mañana, se despierta bruscamente, revoloteando dentro de su jaula como si algo lo hubiera asustado. Escucho el agitar de sus alas y el golpeteo de su pequeño cuerpo contra los barrotes, como si intentara escapar de algo invisible. Al encender la lámpara de la habitación, inmediatamente se calma, pero me queda claro que algo lo está perturbando, algo que yo no puedo ver. Cada noche es lo mismo. El reloj marca la una, y tanto mi periquito como mi perrita entran en un estado de agitación que no tiene explicación alguna. Las madrugadas en mi casa se han vuelto un calvario. A veces me encuentro a mí mismo observando la oscuridad, esperando ver algo, alguna señal de lo que podría estar causando este comportamiento. Pero lo que más me aterra, no es lo que podría ver, sino lo que sé que está ahí, en las sombras, invisible para mis ojos. A esta inquietud se suma un sueño que he tenido repentinamente desde que estos eventos comenzaron. No soy una persona que recuerde mucho lo que sueña, pero este es diferente. Es tan vívido, tan real, que cada vez que me despierto siento que no he estado soñando, sino viviendo algo en un lugar diferente, en una especie de realidad paralela. En el sueño me encuentro en un cuarto que no conozco, sentado en una mesa de madera desgastada. Frente a mí hay un nombre, pero no puedo verle el rostro. Es como si una sombra cubriera sus facciones. Estoy sentado en una silla de fierro, de esas viejas que solo se doblan fácilmente, y en la mesa hay un vaso de agua, cristalino y perfectamente inmóvil. Lo más extraño es la ventana, una ventana inmensa que ocupa casi toda la pared, pero no deja ver nada del otro lado. Es como si la oscuridad se tragara todo lo que hay allá afuera. El hombre se voltea y me mira, o al menos eso parece, y me hace una pregunta simple. ¿Qué pasó? Su voz es grave, pero tranquila, casi como un susurro que se arrastra por la habitación. No sé qué responderle, y cuando bajo la mirada, veo mi reflejo en el vaso de agua. Estoy lleno de moretones, como si hubiera pasado por una terrible pelea, pero no recuerdo haber sufrido tal daño. Intento hablarle al hombre, contarle lo que siento, pero mis palabras no salen, y la sensación de impotencia es abrumadora. Entonces me despierto, siempre en el mismo punto, justo cuando intento hablarle. Este sueño se ha repetido varias veces, y cada vez me deja más inquieto. Es como si mi subconsciente intentara decirme algo, advertirme de algo que aún no entiendo. No sé si tiene relación con lo que está sucediendo en mi casa, en las madrugadas inquietas, con los comportamientos extraños de mis mascotas, pero no puedo evitar pensar que todo está conectado de alguna manera. He tratado de encontrar alguna explicación lógica. Quizás algo en mi casa ha cambiado, algún ruido imperceptible que afecta a mis mascotas. Tal vez mi mente está proyectando sus miedos en ese sueño recurrente, pero cada noche cuando las luces se apagan y el reloj avanza hacia la madrugada, siento que algo más está acechando en las sombras. Algo que no puedo ver, pero que mis animales sí perciben, algo que está jugando con mi mente y mis sueños. A medida que pasan los días, mi ansiedad aumenta. No sé cuánto más podré soportar esta sensación de estar siendo observado, de tener algo que me rodea y que no puedo enfrentar directamente. Me pregunto si será cuestión de tiempo antes de que lo que sea que está perturbando mis noches se revele por completo. Y cuando eso ocurra, no sé si estaré preparado para enfrentarlo. Pero ahora solo puedo esperar con la lámpara encendida y tratar de no pensar demasiado en lo que mis sueños me intentan decir, y en lo que mis mascotas parecen estar viendo cuando la oscuridad se apodera de mi hogar. Cuando mi hijo decidió casarse, lo hizo con la convicción de que había llegado el momento de empezar su propia vida, de construir su hogar y formar una familia. Por eso cuando encontró un terreno a un precio sorprendentemente bajo, lo vio como una oportunidad inmejorable. Lo que ninguno de nosotros sabía es que esa decisión cambiaría nuestras vidas para siempre, sumergiéndonos en una oscuridad que aún hoy nos estremece. Todo comenzó cuando los albañiles iniciaron los primeros trabajos en el terreno. A la semana, mi hijo me llamó, molesto porque varios de ellos estaban incómodos. Decían que algo extraño ocurría en el lugar. Ellos comentaron, escuchamos ruidos como pasos, pero créanme que no hay nadie. Sentimos que nos observan, doñita. Me confesó uno de los trabajadores cuando fui a visitar la obra. No le di mayor importancia porque, pero a medida que avanzaban los días, las quejas se hicieron más específicas y perturbadoras. Si nos quedamos trabajando más allá del atardecer, vemos sombras moviéndose rápido entre los árboles. Y no estamos algo. Créanme que algo nos sigue, señora. Mi hijo, como siempre, se mostraba escéptico. Esos tipos son unos supersticiosos, mamá. Me decía cada vez que le mencionaba las preocupaciones de los trabajadores. Incluso cuando uno de ellos le confesó que había sentido como una mano le agarraba el tobillo en plena madrugada. Él simplemente se encogió de hombros y continuó con la obra. Pero la situación empeoró cuando, al excavar para la cisterna, encontraron algo enterrado. Huesos de animales, frascos llenos con cera oscura, bolsas de tela, todas deterioradas por el tiempo. Era claro que aquel terreno había sido usado en algún tiempo como rituales. Los trabajadores horrorizados le pidieron que trajera a un sacerdote para bendecir el terreno y trabajar más tranquilamente. Pero mi hijo, en su afán de terminar la obra, les prometió que lo haría, pero como era de esperarse, nunca lo hizo. A medida que la construcción avanzaba, los problemas se multiplicaban. Algunos abañiles renunciaron, aterrados por las experiencias que vivían en el lugar. Otros continuaron, pero con una clara molestia, murmurando entre ellos sobre maldiciones y espíritus malignos. La casa, sin embargo, se terminó justo a tiempo para la boda. Parecía que todo estaba bien, que aquellos rumores y temores se quedarían enterrados junto con los restos encontrados. Cuando mi hijo y mi nuera se mudaron, todo parecía perfecto. Ambos trabajaban duro durante la semana y disfrutaban de nuevo su hogar los fines de semana, hasta que empezaron a pasar cosas que ni siquiera la incredulidad de mi hijo podía negar. Un día mi nuera llamó al borde del pánico. No sé a quién más recurrir. Por favor, no pienses que estoy loca, me dijo con la voz entrecortada. Algo, algo está mal en la casa. Me contó que, en varias ocasiones, había sentido una presencia en los cuartos, como si alguien la estuviera observando. En una de esas veces, mientras se duchaba, sintió como alguien le acariciaba el vientre. Pensó que era mi hijo, pero cuando abrió los ojos, no había nadie. También había comenzado a soñar con una anciana de aspecto aterrador. Su cabello era largo y completamente blanco, y llevaba un montón de collares extraños. Lo peor de todo era que nunca podía verle el rostro, pero ella sabía instintivamente que era mejor así sin verle el rostro. Mi nuera me confesó que, aunque le había contado todo a mi hijo, él simplemente se molestaba, diciéndole que era su imaginación. Con el tiempo, las tensiones entre ellos aumentaron. Lo que antes había sido un hogar lleno de amor y promesas, se convirtió en un campo de batalla. Discutían por cualquier cosa, y para el colmo, empezaron a tener problemas económicos graves. El dinero parecía desaparecer sin razón, y los electrodomésticos se descomponían de maneras inexplicables. No pasaba una semana sin que algo se rompiera o saliera mal. Mi hijo, en su obstinación, seguía negando que algo sobrenatural pudiera estar ocurriendo, pero yo sabía que había algo más. La oscuridad parecía haberse asentado en ese lugar, y no iba a marcharse sin pelear. Desesperada, hablé con mi hijo por teléfono, tratando de convencerlo de que era necesario hacer algo. Recuerda lo que te dijeron los albañiles cuando empezaron la obra. Este lugar no está bien. Le insistí, pero lo que más me impactó fue su respuesta. Mi hijo, que siempre había sido cariñoso y respetuoso conmigo, me habló con una frialdad que me dejó paralizada. Es tu imaginación, mamá. Déjate de tonterías, me dijo antes de colgar el teléfono de una manera abrupta. El miedo que sentí en ese momento me impulsó a hacer un viaje inesperado. Me presenté en su casa al día siguiente, sin avisar. Cuando abrió la puerta, vi el desconcierto en su rostro, pero también un cansancio que no había visto antes en él. Le exigí una respuesta. Le pedí que dejara de ignorar lo que estaba ocurriendo. Finalmente, tras una larga conversación, aceptó que fuéramos a la iglesia. Dentro de la iglesia encontramos un sacerdote dispuesto a bendecir la casa, y cuando terminó el ritual, todos sentimos una especie de alivio. Las cosas parecían calmarse por un tiempo, pero la paz no duró mucho tiempo. Casi un mes después, mi hijo me llamó llorando. Mi nuera había perdido su bebé. Estaba destrozado, y cuando pude verla en el hospital, me contó algo que me dejó la sangre helada. La noche anterior, antes de perder al bebé, había vuelto a soñar con la anciana. Esta vez, la mujer le sonreía de una forma macabra mientras le acariciaba el vientre. El miedo en los ojos de mi nuera era inconfundible. Sabía que aquello no había sido solo un sueño. Después de esa tragedia, mi hijo comenzó a refugiarse en el alcohol, y la depresión de mi nuera se profundizó. Ya no eran las personas felices que habían sido antes. La casa que había sido su refugio, se había convertido en una prisión, un lugar cargado de energías negativas y tristeza. Desesperada, acudí a un curandero, buscando alguna respuesta, algún tipo de solución. Lo que me dijo me dejó helada. Este lugar está maldito. No solo hubo brujería aquí, sino que se hicieron invocaciones, y no se irán simplemente. Necesitamos expulsarlos. Me explicó que haría todo lo posible por ayudarnos, pero que la oscuridad en esa casa no se marcharía fácilmente. Tendrás que tener fe, mucha fe, me dijo con una mirada intensa. Los siguientes días fueron un infierno. Lo que experimentaron mi hijo y mi nuera mientras el curandero trabajaba en la casa, es algo que jamás podré olvidar. Al séptimo día, les dijo que debían abandonar la casa por una noche. Cuando volvieron a la mañana siguiente, el suelo estaba cubierto de gusanos blancos, sin vida, y las paredes mostraban marcas como si algo muy oscuro hubiera intentado resistirse a ser expulsado. Pero lo más extraño fue el aroma que describieron. Un perfume dulce, como el de un jardín en plena primavera, llenaba el aire. Mi hijo me llamó esa misma tarde. Su voz ya no era la de un hombre derrotado. Me agradeció entre lágrimas por no haberlo abandonado. No me dio detalles sobre todo lo que había sucedido, pero lo importante era que por fin sentían que la casa estaba en paz.